¡Seguimos cocinando aquí en Café Caliente y ahora estamos listos para hacer la receta del día! Bueno, sin antes mencionar que por supuesto esta cocina bellísima de Café Caliente la tenemos aquí por Black & Decker con sus mejores productos. Por eso yo siempre le recuerdo a usted en casita cuando usted piense, necesito una licuadora nueva. ¡Ay no! Tengo ganas de comprar una planchita para poder hacer allí mis panqueques y que queden deliciosos. Siempre elija Black & Decker. Bueno, y hoy vamos a hacer un riquísimo pollo con crema de tomate y espinacas. Para esta receta deliciosa por supuesto vamos a utilizar el pollo, tomate, espinacas, pero también vamos a tener cebolla, ajo, crema de leche, aceite de oliva, sal y pimienta y parmesano. Y yo tengo acá mi pasta que es sobre la que voy a poner mi pollo para servirlo. Pero ya la tengo hecha, son unos espaguetis. Sabemos que en casa los espaguetis se hacen de manera muy fácil, el agua hirviendo, echamos la pasta y luego lo sacamos. Siempre cuidando de que no se vayan a cocinar de más para que no queden masosos. Igual este pollo riquísimo usted lo puede acompañar con una ensalada verde si lo prefiere o con un arrocito blanco. Le va a quedar súper bien. Bien, ahora bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues yo tengo aquí ya mi cacerola caliente y voy a poner dos cucharadas de aceite de oliva. Ahí está el aceite de oliva. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a picar dos dientes de ajo. Dos dientes de ajo porque este ajo lo vamos a sofreír junto con la cebolla para poder nosotros, pues, también sofreír el pollo después. Lo dejo así, miren. Ahora voy a agarrar mi cebolla. No la voy a utilizar toda, voy a agarrar un cuarto de cebolla nada más. Lo voy a empezar a picar también fino. No importa si ustedes quieren hacerlo en cuadritos en casa o si quieren dejarlo así, larguito. Esto es ya opcional en casita. Nosotros lo que queremos es que esta cebolla y este ajo suelten todo el sabor delicioso que tienen. Lo voy a poner ya en mi aceite caliente. Miren. Voy a batir esto un poquito. Listo. Así. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a cortar mi pollo porque voy a sofreír mi pollo aquí en el ajo y la cebolla, pero primero quiero que el ajo y la cebolla suelten su sabor en el aceite para que mi pollo lo pueda, pues, absorber. Voy a, lo que voy a hacer es que voy a cortar mi pollo en cubitos. No lo voy a dejar así entero. Igual, si ustedes lo prefieren entero, pero yo lo voy a dejar hacer en cubitos grandes, cubos grandes. Miren, así nos van a quedar grandes. ¿Ok? Y ahora que ya está salteada mi cebolla y mi ajo que han soltado ese sabor delicioso, solo voy a agregarle sal y pimienta. Aquí mezclo muy bien. Y esto lo ponemos directamente ya en nuestro aceite para que se comience a cocinar riquísimo. Ahora, yo quiero que se fijen ustedes, yo aquí tengo ya mi tomate picado y tengo mi tomate, este picado está picado y está pelado. Eso es bien importante. Nosotros tenemos que picar el tomate y tenemos que pelarlo porque la cáscara del tomate es lo que le da la acidez. O sea, es como un amarguito, como un acidito a nuestra crema y no queremos que eso pase. Entonces, por eso ya tengo mi tomate pelado y picado. Si recuerdan, la vez pasada aprendimos que para pelar el tomate lo que hacemos es que le hacemos un pequeño corte en la punta y lo ponemos adentro de agua caliente, agua hirviendo y él solito se va a comenzar a pelar. Lo sacamos antes de que se cocine y ya le quitamos la cáscara. Y ya lo podemos partir o hacer lo que queramos. Así yo empiezo con mi pollo, si se fijan. Lo que quiero es que se cocine un poco antes de poder agregar los demás ingredientes. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a agregar acá? Ya que tengo mi pollo un poco ya cocinado, voy a agregar el tomate. Lo último que yo voy a poner va a ser la espinaca. Y déjenme que les cuento algo curioso de la espinaca. La espinaca es que al final de todo Popeye y el marino tenía la razón y la espinaca nos ayuda a fortalecer nuestros músculos. Y no es por el hierro ni tampoco por todas las vitaminas que tienes, sino que recientemente han encontrado que hay un esteroide dentro de la hoja de la espinaca que lo que hace es que transforma la proteína de nuestro cuerpo en músculo y hace crecer la masa muscular hasta un 20% más rápido. Cuando nosotros agregamos la espinaca como algo diario o algo pues tal vez dos veces, tres veces a la semana en nuestra dieta. Y no solo es para los niños pues porque cuando vamos creciendo nosotros vamos perdiendo masa muscular, es normal con la edad, así que esta es una buena alternativa para poder evitar eso. Miren bien, voy a agregar yo mi tomate y lo que estoy haciendo es que estoy poniendo acá media taza de tomate. Agrego mi tomate, esto va bien. Lo mezclo con mi pollo. Y ahora lo que yo voy a agregar es la crema de leche porque quiero que esta crema de leche se reduzca lo suficiente y le dé consistencia a la salsa. Entonces agrego mi crema de leche también. Voy a sazonar con un poco más de sal. Recuerden que acabamos de agregar el tomate y la crema de leche de sal y de pimienta. Miren. Esto ya vamos muy bien acá. Ahora lo único que nos queda a nosotros es esperar. Esto va a tomar como unos 10 minutos en reducirse. 10 minutos en reducirse y luego ya cuando nosotros tengamos nuestra salsa cremosa es cuando vamos a agregar la espinaca porque también queremos que nuestra espinaca quede un poco crujiente a la hora de poderla saborear en el paladar cuando mordamos. Y si la ponemos desde ahorita se va a marchitar demasiado rápido y lo que va a quedar pues solo va a ser, sí, obviamente el sabor de la espinaca pero no esa crujiente, ese crujiente cuando nosotros lo mordamos y lo saboreamos. Así que yo voy a dejar que esto siga acá reduciéndose y nosotros vamos a continuar con más de café caliente ahorita. Vamos con Anitta y ya volvemos también a la cocina para finalizar nuestro rico pollo con crema de tomate y espinaca. Estamos aquí, ya en esta cocina huele delicioso porque este pollo ya está listo. Solo miren qué riquísimo ha quedado esto. Ya se ha reducido nuestra salsa y ya está más espesa y ha cubierto perfectamente los tomates y el delicioso pollo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora yo voy a agregar la espinaca y lo vamos a hacer poco a poco. O sea, lo que me refiero es que no tienen que poner toda la espinaca de un solo porque se mira así agultado y parece que se va a salir de nuestra sartén pero la espinaca rápidamente que la vamos mezclando y que se va calentando y ya se va uniendo con el pollo y su sabor, se va, ella misma, ella misma se va reduciendo. O sea, la hoja se va cocinando y va quedando más maleable, lo que hace más fácil para nosotros. Miren, ya no se mira el bulto ni nada. La mezclamos muy bien y recuerdan lo que les dije, o sea, la ponemos a lo último, ya ahorita al final, porque lo que queremos es que quede crujiente nuestra espinaca igual que quede de un color vivo, así como este verde bellísimo que le da mucho color a nuestro plato. Y por supuesto, pues ayuda visiblemente a que se mire mucho más apetitoso. Ahorita que yo agregué la espinaca, lo que hice automáticamente fue apagar la estufa y dejarla apagada. Solo quiero que se cocine con el calor ya que ha quedado en mi sartén, pero ya esto está completamente listo. Yo lo que voy a hacer es que voy a agregar un poco de queso parmesano aquí sobre mi sartén. Voy a poner, empiezo a rallar. Este queso parmesano le va a dar mucho más sabor y también le va a dar una consistencia más espesa a nuestra salsa. Miren, agrego mi parmesano. Ahora igual voy a tratar de mover esto un poco. Recuerden, ya está apagado el fuego, solo es el calor que ha quedado. Y ya tengo lista mi pasta para servirla. Vean bien, tengo acá mi pasta lista. Si ustedes se fijan, ya la he servido en mi plato. Y ahora lo único que voy a hacer es que voy a cubrirla con mi delicioso pollo y la deliciosa salsa. Miren bien. Acá ponemos. Lo que queremos, pues más que todo, es que sea algo como muy bonito a la vista, muy colorido, que ayude, pues, a que nuestros comensales queden fascinados y quieran devorarse absolutamente todo y no dejen nada. Hasta limpien el plato. Miren qué riquísimo queda. Se lo pongo por acá. Voy a agregar un poco más de parmesano sobre mi plato ya servido. Pongo el parmesano y está listo para llevarlo a la mesa y poder ser disfrutado por nuestra familia. Ahí en pantalla ustedes ahorita tienen todos los ingredientes que utilizamos este día para hacer este rico pollo con crema de tomates y espinacas. Usted puede tomarle una foto, agarre su papel y lápiz y rápidamente copia esos ingredientes que yo sé que le va a quedar, pero delicioso, muy, muy delicioso en casa. Espero que les haya gustado esta receta y ya saben que siempre les traemos lo mejor aquí en Café Caliente. Vamos a continuar con más en esta mañana disfrutando de los cafecitos. Vamos con Ángel Carlos.